Alumnas y maestras integrantes del colectivo Primavera de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero en Atoyac conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, donde coincidieron en la importancia de esta fecha para dar cuenta de la normalizada desigualdad en razón de género, además de social y económica. Señalaron que han sido testigos de los obstáculos que enfrentan muchas mujeres para acceder a la justicia y educación de calidad. Destacaron que se está luchando para que haya una mayor equidad y mejores oportunidades para trabajadoras y las estudiantes dentro de la universidad. Dentro de las actividades se exhibieron carteles, se realizó una marcha sobre el boulevard Atoyac y Griega y una activación física. Destacaron que buscan concientizar a la población de la importancia que tiene el poder de ser parte de la herramienta de equidad de género. En el evento, las participantes hicieron pronunciamiento dirigido a la Universidad Autónoma de Guerrero y a la población en general, donde señalaron que la plantilla docente replica discursos machistas y de género que a la larga impactará en el desenvolvimiento de los alumnos fuera del aula. Señalaron que este colectivo surgió porque han sido y siguen siendo objetos de violencia de género por trabajadores compuestos de jerarquía. El reto en esta prepa 22 y en la Universidad Autónoma de Guerrero es lograr espacios educativos dignos, de calidad y libres de violencia, donde sus principales actores sean reeducados y entiendan que necesitamos al feminismo para tener una sociedad más justa, no para atacar ni para odiar a los hombres. Somos hijas, madres, amigas, trabajadoras, estudiantes, somos mujeres y buscamos y luchamos por una sociedad más justa. En el evento también participaron alumnos varones que elaboraron carteles en apoyo y que fueron colocados en el interior del plantel. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.